Les habla Boris Araoz, candidato alcalde de Santiago por el partido Unión Patriótica. Lo quiero invitar para mañana a las 18 horas en la plaza de Yungay para lanzar nuestra campaña, mi campaña, que será una campaña para el pueblo y del pueblo. Junto a mí estarán los candidatos a la convención constituyente de nuestro partido. Los invitamos a este acto cultural. Los esperamos a las 18 horas para que usted y nosotros iniciemos el camino de cambio que necesita Chile. Ya es tiempo de que la inclusión llegue a la política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!